¿Qué es la mami? Pues sí, la verdad que para mí mi mami es la mejor, todo el mundo lo dirá de la suya, pero bueno, la verdad que sin ella probablemente no estaría donde estoy y no sería quien soy. Bueno, pues ya desde el principio me ha inculcado unos valores y los llevo siempre conmigo, me ha inculcado sobre todo el hecho de ser perseverante, del esfuerzo diario, de que si realmente quieres algo tienes que luchar por ello y que con trabajo, mucho trabajo y sacrificio puedes conseguir cualquier cosa y eso realmente es lo que me ha amado desde bien pequeña y bueno, ahora ya a nivel élite como estoy, pues ella siempre me acompaña en cada evento deportivo que puede, los Juegos Olímpicos siempre vienen y bueno, solo el hecho de que esté allí apoyándome en cada competición o con llamadas, mensajes y demás, para mí es lo máximo. Y yo realmente cuando veo a mi madre y le doy un abrazo, un beso, pues para mí es lo máximo, no he sentido por otra persona, a lo mejor lo podré sentir cuando tenga un hijo realmente, pero para mí es lo máximo, lo más grande que hay. Una madre y el abrazo, el beso, sentir el calor que te da, pues la madre, mami. Vale, pues mami, que te I love you mucho.